Música Buenas tardes jóvenes, invitados, toda la comunidad y en general familia UPGN Para mi es muy grato celebrar este evento año con año Porque fortalece esa armonía que existe al interior de nuestra universidad Bien sabemos que nuestro modelo de enseñanza es de alto rendimiento Por lo tanto exige de tiempo, exige de mucho esfuerzo Y que todavía no hacemos tiempo para fortalecer este tipo de actividades De manera sana, en sana convivencia Y entonces, esto es muy grato Música Música DJ Sobrino Música 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 Gracias por ver el video.